Hola, soy Matías Zadikov, me dedico tanto al diseño, modelado y animación de personajes en 3D. He trabajado como diseñador y animador para Marvel, Disney, Paso Zebra y para Sun Project. Mis trabajos se pueden ver tanto en comerciales como en videojuegos, aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada. Mi pasión por los personajes radica tanto en las formas como en su lenguaje corporal. Y de ahí nace mi interés por el modelado como por la animación, que es donde cobran vida. Me resulta muy atractivo ver como una misma persona cambia tanto su cara según su estado de ánimo. Si bien existen estereotipos, cada ser humano es único. Eso es lo que me apasiona decodificar y me inspira a crear. Detrás de cada personaje existe lo que se llama la Biblia. Esto es su historia, su carácter, sus gustos, su personalidad. Toda esa información es fundamental para el diseñador a la hora de crear un personaje. De esta manera obtendremos resultados únicos sin caer en limitaciones. En este curso de Domestika les enseñaré mis procesos para trasladar un personaje 2D al 3D. Lo atacaremos desde todos los ángulos para que su anatomía se vea visualmente atractiva. De esta manera tendrás todos los conocimientos y herramientas necesarias para crear el personaje que desee. Ya sea cartoon, hiperrealista, anime u otros. Haremos un render y lo imprimiremos en 3D. Empezando por mi carrera y mis influencias. Traduciremos nuestro personaje en 3D. Elegimos la obra, buscaremos el estilo visual y generaremos sus texturas. Les enseñaré mis procesos de modelar la cabeza, los volúmenes principales, gorro. Mediante un blocking el cuerpo. Luego la topología. Lo posaremos y creamos la expresión. De esta manera obtendremos el personaje para llevarlo de ZBrush a Substance Painter aprendiendo la interfase a medida que generamos los materiales. Más adelante llevamos nuestro modelo a KeyShot para generar un render. Luego orientamos el modelo, creamos los soportes y lo imprimiremos en 3D. Para este curso te van a venir muy bien tener conocimientos artísticos tradicionales como digitales. Y si sabés sobre anatomía humana, mucho mejor. Vas a necesitar una computadora con rendimiento promedio. Y los programas ZBrush, Substance Painter y V-Rate que puede trabajar dentro de 3D Max, Maya o Cinema 4D. Este curso va dirigido a cualquier persona interesada en generar personajes en 3D. Para cine, videojuegos, figuras de acción o fan art. Si bien hay muchas partes técnicas que aprender, vamos a hacer fácil lo difícil. ¡Gracias!